Cosas que ya se sabían de antes. Porque por Luciana, ¿no? Por ella, claro, hay cosas que sabían, pero bueno. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Macarena Gastaldo sale en defensa de Flavia Laos y dispara contra Luciana Fuster. Hay cosas que se sabían. La modelo argentina Macarena Gastaldo salió en defensa de su amiga Flavia Laos y arremetió contra Luciana Fuster por sus supuestos joqueteos con Patricia Parodi. En diálogo con Magali Teve la firme, Macarena Gastaldo contó que conversó con Flavia Laos el último fin de semana y admitió que la actriz se encuentra incómoda por estos joqueteos entre su expareja y Luciana Fuster. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Macarena Gastaldo arremetió contra Luciana Fuster. Esas dos arpías, ¡ay no! ¿Qué dice Flavia a todo esto que ahora se le vincula con Luciana al pato? Puche, imagínate a quién no le incomodaría. Y hay cosas que ya se sabían de antes. ¿Por qué? Por Luciana, ¿no? Por ella, claro. Hay cosas que se sabían. Pero bueno, cada uno que vaya por su vida, que haga lo que quiera y sí. De meterte, metete con todo, hacer la tuya es tu problema. Por su parte, Magali Medina quedó muy sorprendida con esas declaraciones. La cara de la Fuster, la Gastaldo, le encanta pelearse con la gente. Ahora dijo, ya de Luciana ya se sabía de antes. Además, ¿cómo dijo? De meterse con todos. ¡Oh! ¡Qué fuerte estuvo eso! A ver. Uno que vaya por su vida, que haga lo que quiera y sí. De meterte, metete con todo, hacer la tuya es tu problema. No lo ha visto, o sea... ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué sabrá que no ha querido soltar más prenda? ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de Macarena Gastaldo? ¿Realmente hay cosas que ya se sabían desde antes? ¿Luciana Fuster y Patricia Parodi ya han coqueteado antes? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. ¡Bye, bye!